Lo peor de todo, Ivo, yo no te vi así nunca, loco. Bueno, mal. Vas a dejar pasar el bomboncito este de la arquitecta, así nomás, encima te está buscando. ¿Te parece que me está buscando, loco? Pero más bien, más bien. Lo que pasa es que vos viste cómo estás con este lío de mili, que de nuevo te empezaste a enroscar, se te empastaron las bujías. Perdón, perdón. Lento de reacciones. En primer lugar, en primer lugar no es ningún lío. En segundo lugar no es que tenga las bujías empastadas, simplemente que me interesa estar bien con ella, nada más. El resto no me importa nada, loco. A vos te interesa estar bien con ella, ¿por qué no me entregás a la arquitecta esta? Voy a cenar yo, que hoy tampoco tengo nada que hacer, te hago quedar bárbaro, y encima no le tenés que mentir a tu noviecita. Yo no le voy a mentir a mi novia. Ah, ¿le vas a decir que cenás con la arquitecta? No. Entonces, no me va a entender si le digo eso. ¿Qué le vas a mentir a vos? Ivo, ¿puedo hablar con vos un minuto? ¿Qué pasa, Bonsai? Para que no viene cargada la cosa, ¿eh? Bueno, la Miri se enteró que la mamá no murió. ¿Qué? Sí, mirá que no quiere que lo sepa nadie, así que... ¿Y para qué me lo contás, Bonsai, entonces? Sí, sí. No, no, está bien, ¿cómo que no murió la mamá? No, yo te lo cuento para que la ayude, qué sé yo. ¿Por qué no la invitas a cenar esta noche? Dale, esta noche, así no se queda pensando, mamá. ¿Esta noche? ¿Esta noche? No, 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 no.